Lo que acabamos de ver se llama eczema disidrótico. Es una dermatitis inflamatoria caracterizada por presentar vesículas muy proruginosas. Estas vesículas están llenas de líquido, pican mucho y la piel va a terminar descamándose. Es mucho más común en personas que sudan mucho en manos y pies y suelen aparecer en periodos de estrés. O por manipular algunos químicos que puedan irritar la zona donde van a aparecer estas vesículas que son en manos y pies. La disidrosis es una enfermedad que no tiene cura pero sí se puede tratar y aliviar los síntomas que presenta la disidrosis. Se puede usar corticoides tópicos en crema, antihistamínicos orales para aliviar la picazón, el escosor que da. Y el uso de cremas hidratantes para mantener la zona hidratada. Es importante que el paciente no reviente las ampollas o las vesículas ya que esto puede causar más dolor, más picazón y apariciones de más vesículas. Recuerda que el médico indicado para tratar esta afección es el dermatólogo.